Hola, en el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo vas a realizar este lazo de cintas de tres lazadas. Es un lazo sumamente fácil, pero tiene un toque de dificultad al momento de armarlo. Los toques de brillo también son un poco difíciles de colocar, pero te voy a enseñar cómo lo vas a hacer de una manera fácil y correcta. En nuestro video anterior pudimos ver cómo realizamos este par de lazos de cintas combinados y recuerda que este y todos los videos puedes visualizarlos de forma gratuita en nuestro canal. Este lazo es bastante sencillo de hacer y lo puedes hacer tanto grandes para las niñas más grandecitas, el par para las que les gustan los pares de lazos y un poco más pequeños para las niñas más pequeñas. También puedes jugar con el tipo de decoración que vayas a utilizar para que se vea más vistoso. Para realizarlos vamos a utilizar los siguientes materiales. Un círculo de fiertos de 5 centímetros de diámetro y la pinza o gancheta. Vamos a empezar con la cinta más ancha y vamos a hacer 3 cortes de cinta de 25 centímetros cada uno. Este restante lo vamos a guardar un momento. Con la cinta un poco más delgada vamos a hacer los 3 cortes de cinta, pero de 21 centímetros cada uno. El restante lo vamos a reservar también. Procederemos a hacer las lazadas como voy a hacer con esta primera. Vamos a ubicar el centro de cada lazada, quemando un poco. Y allí tenemos la guía. Vamos a hacer esto con todas las lazadas. Y vamos a coser. Vamos a hacer esto con la cinta. Vamos a rizar para formar el lazo. Para este tipo de cintas tan duras es preferible usar un hilo que sea nylon. Ya que al alarlo se puede partir. Este procedimiento lo repetimos con estas 3 lazadas. Con el restante de las cintas vamos a hacer los extremos de los lazos. Cortamos y hacemos una B. Y quemamos. Lo mismo hacemos con esta. Aquí vamos a medir para que al colocarlo uno encima del otro, estas lazadas queden un poco más largas que las del lazo de arriba. Vamos a levantar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos con el restras a decorar las esquinas de los lazos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y así ya tenemos listo nuestro lazo de tres lazadas. En nuestro próximo tutorial te voy a enseñar cómo realizar un par de lazos boutique combinados. Si te ha gustado este video te invitamos a suscribirte en nuestro canal en donde cada martes y jueves vamos a estar mostrando más videos para ti. ¡Chao!